Bueno, nosotros arribamos a Italia el domingo 22 de marzo en vuelo regular de la compañía aérea Alitalia. Nos trasladamos por vía aérea hacia la ciudad de Milán, en la región de Los Bardías, y posteriormente por carretera hasta Crema, ciudad ubicada en la provincia de Cremona, en la región de Los Bardías. El lunes 23 de marzo comenzamos a organizar la asistencia médica en el Hospital de Crema, ubicando en este centro los cinco especialistas de medicina intensiva, cinco especialistas de medicina interna y dos neumólogos que laboran de conjunto con los especialistas italianos distribuidos por turnos de trabajo en este hospital. Después se realizó un proceso de capacitación para el uso y manejo de los equipos de protección personal y el manejo de los protocolos utilizados en la clasificación de casos, el tratamiento, las conductas a seguir según la evolución clínica e imaginológica de cada enfermo. Y ya el martes 24 se organizó la puesta en marcha del Hospital de Campaña, con la presencia de las autoridades cubanas, las autoridades regionales que inauguraron este Hospital de Campaña y se comienza con la especialidad de MGI y enfermería. Se adicionó además un especialista de medicina interna en cada turno de trabajo de la mañana para reforzar la asistencia médica en este turno y se comenzó el entrenamiento también para el tipo de equipo de protección individual que se asignó para trabajar en esta área del Hospital de Campaña. Se crearon todas las condiciones de trabajo con material gastable, se creó la logística y sobre todo la familiarización con los procesos de enfermería, la realización de extracciones de sangre para gasometría y otros procederes que necesitaban adaptación a las técnicas propias que se utilizan en este país. El día 25 se termina la etapa de entrenamiento y adaptación a los protocolos y se acondicionó toda la logística necesaria para comenzar a poner operativo ya el hospital. Se realizó pruebas con carga ya de los sistemas eléctricos, de los grupos electrógenos para si había alguna falla eléctrica y el funcionamiento de la calefacción interna. Además se dejaron bien explícitos los planes de emergencia para en caso de cualquier dificultad que se presentara adentro. Para esto se dejaron listas ya 32 camas de hospitalaria, 32 camas de hospitalización y ya el día 26 de marzo el Hospital de Campaña al mediodía comienza a atender los primeros 16 casos positivos de COVID-19 que provenían del servicio de urgencia del hospital. Cerrando ya la estadística del día 27 de marzo con 23 pacientes hospitalizados en el Hospital de Campaña, fueron 128 procederes de enfermería realizados con estos pacientes y además se realizaron 68 atenciones médicas en el interior del Hospital de Crema ya ese día 27 en el cierre estadístico. Hasta el 3 de abril que nos encontramos se han visto también un total de atenciones médicas en el Hospital de Crema, en los servicios de terapia coronaria, un total de 84 atenciones médicas, en medicina interna 216 y en neumología 128. Para un total de 428 atenciones médicas en los servicios conjuntos con los médicos italianos donde tenemos un fallecido de los casos que se han visto en el hospital por los médicos nuestros y 12 actas hospitalarias, lo cual constituye una buena ayuda a este país. En el Hospital de Campaña además se han hospitalizado ya 36 pacientes y de ellos han sido egresados vivos 11 pacientes y 5 han tenido que ser trasladados a las terapias del hospital por requerimientos establecidos en los protocolos de este país. Creemos que hasta la fecha los colaboradores se encuentran todos bien, con un alto grado de moral, están todos firmes, todos dispuestos a cumplir la misión, estamos realizando todas las medidas de cuidado y protección individual y además se establecieron todos los protocolos de conjunto con las autoridades italianas del hospital para si existiese alguna dificultad poder también atender a nuestros colaboradores de conjunto con los médicos italianos y poder seguir los protocolos de actuación que siguen en el caso de los médicos italianos que puedan también exponerse a estas dificultades. Se le va a realizar en cada una de las etapas todos los exámenes complementarios de PCR, tomografía a cualquier miembro labriada que también lo necesite, así que podemos decir que estamos tranquilos en ese sentido. Siempre reforzando las medidas de protección individual, que es lo más importante, la protección de cada colaborador para regresar todo y regresar bien. ¿Qué estoy haciendo aquí, amando a este país como a mí mismo? No, papá, no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más.